Monumento a la Revolución, Ciudad de México Es una joya arquitectónica y uno de los recintos históricos más importantes del país, que aún conserva su estructura original y es de los pocos monumentos en el mundo que se pueden explorar en su totalidad. Se ubica cerca del centro histórico de la Ciudad de México. El proyecto surgió en 1897, durante el gobierno de Porfirio Díaz, mediante una convocatoria para la construcción de lo que sería el Palacio Legislativo Federal y conmemorar el Centenario de la Independencia de México. Inspirado en los recintos del Capitolio de Estados Unidos y del Parlamento en Budapest, con una estructura metálica de más de 14.000 metros cuadrados. La primera piedra del edificio se colocó el 23 de noviembre de 1910 y fue suspendido por los movimientos revolucionarios de la época, retomándose en 1933 por el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santasilia, quien le dio un nuevo significado a la estructura y los espacios. Se enfocó en un mestizaje entre el arte prehispánico y el cubismo. El Monumento a la Revolución Mexicana se concluyó en 1938. Las cuatro columnas del monumento representan la independencia, la ley agraria, la ley obrera y la ley de reforma. En sus pilares se encuentran los restos de Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles y Francisco Villa. Actualmente cuenta con un elevador panorámico de cristal, que conduce al mirador donde se puede obtener una panorámica de 360 grados de la ciudad, a 65.7 metros de altura, y apreciar el fuego de luces que durante la noche nos ofrece la Fuente Centenario. Esta iluminación artística cuenta con proyectores de tecnología de vanguardia y LEDs de alta intensidad, siendo una escena muy atractiva, cuando se ilumina únicamente el interior del monumento con color rojo, jugando con las intensidades, simulando que el monumento está latiendo como un gran corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!